Una jornada de radio abierta se desarrolló el 31 de mayo en el hall de la universidad. Esta jornada surgió a raíz del repudio generalizado de todos los actores de nuestra comunidad universitaria a los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sobre las nuevas universidades públicas en el conurbano. Uno no hubiera esperado esto. Genera una profunda preocupación por la visión que pueden tener los gobernantes de la educación superior, incluso hasta de la misma situación de pobreza. Algunas reflexiones. Creo que es muy desacertado en el marco de la CRES. Dentro de una semana, un poco más de una semana, se reúne el Consejo Regional de Educación Superior, todas las universidades a nivel latinoamericano, donde uno de los aspectos centrales que se van a discutir y que seguramente van a estar en la declaración es la universidad, los estudios universitarios, como un derecho humano, universal, pero también como un bien público, es decir, que es necesario para la sociedad, no solamente como un derecho de las personas en forma individual. Estas universidades, como la nuestra, que podríamos llevarlas también a otras que no son tan nuevas, pero son nuevas, que no tienen más de 30 años, la Universidad de Quilmes, una universidad cercana a la nuestra. Lo que provocó efectivamente es resistencia, repudio de todos los que trabajamos en las universidades, que ella cree que no debería existir. En la radio recién, bueno, primero organizamos una jornada con la radio afuera, para tratar, con la radio directamente fuera del estudio, aquí en el hall de la universidad, para tratar de darle la voz a los estudiantes, darle la voz a los trabajadores no docentes, a los docentes, a todo aquel que quisiera expresar aquello que le había provocado semejantes palabras que eran en contra de lo que estábamos haciendo. Bueno, en principio, quiero invitarle a la gobernadora a que reflexione el comentario dicho. La invitamos junto a mis compañeros que vengan a la universidad, que pregunte alumno por alumno la situación económica en la cual nosotros, ciudadanos de la Argentina, estamos viviendo. Me parece totalmente un comentario nefasto, la verdad. Me parece que le falta pensar y ver la realidad que nosotros estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!